Y para la sociedad es un desafío enorme porque está, ahora ya llegó el momento de actuar, el proyecto ya está encaminado y para la sociedad es un proyecto sumamente ambicioso, que bueno que ya ahora vamos a comenzar a llevarlo a cabo, hace un año de mucho trabajo en él. Involucro un área de riego de aproximadamente 120 hectáreas, que son tres círculos de 38 hectáreas y media. Y en el campo requiere a la cruz, la distribución de agua en 2.800 hectáreas en el campo requiere a la cruz. 37 bebederos. 37 bebederos y 700 hectáreas en el campo de Manzavillar a la Loma, con 20 bebederos, en un sitio donde ya hay una represa construida. Y bueno, ni que hablar que va complementario a eso, va el desarrollo integral de todos los servicios de la sociedad, porque en realidad la represa va a ser construida por el equipo de maquinaria de la sociedad. Entonces la idea es fortalecer vínculos entre los distintos servicios de la sociedad, para potenciarla. Estamos hablando de una fuente de agua de 10 hectáreas. Es un lago de 10 hectáreas y de ese lago va a salir agua tanto para el riego como para la distribución. Ahí mismo sale todo, la base está ahí. La base va a estar ahí, sí. La rotación planteada son dos años de cultivo, básicamente para silo, y cuatro años de pasturas. Eso es lo que está previsto. Veremos cuando empiece a funcionar cómo lo vamos a ir aplicando. Bueno, la experimentación está incluida, la participación seguramente de línea, de otras instituciones, que van a empezar a trabajar de otra manera también con este tema, ¿no? Ni que hablar, hoy se habló mucho del tema de la institucionalidad, de la participación de las distintas instituciones colaborando con el proyecto. Para el Ministerio es un proyecto muy importante porque la gremial de Florida está bien posicionada y lo que se genera acá se puede replicar positiva o negativamente. Entonces la idea es que vamos a tener apoyo de la institucionalidad toda para hacer las cosas bien, o para tratar de hacer las cosas bien. Es decir que por ese lado creo que va a estar asegurado el respaldo que nos van a dar. Y bueno, por otro lado está el proyecto que también es muy importante para la sociedad, que es el proyecto de gestión de los equipos de fluentes de Inale. Ya los equipos están acá, ya la semana que viene ya arrancan a trabajar. La estercolera de sólidos es la que ya contamos, la de líquidos demora unos 90 días. Y la idea es justamente hacer el servicio de gestión de fluentes de líquidos y de sólidos. Hay sillas no solo para los socios de la gremial, sino para la cuenca toda. No importa que sean socios de la sociedad. Es un equipo a través de Inale, en Comovato, que lo va a manejar la sociedad. Inale, en Comovato, que lo va a manejar la sociedad.